He aquí una vieja y extraña historia acerca de una moneda misteriosa. Había una vez, una chica que recogió una moneda durante un paseo. ¡Clin! ¡Otra más! dijo la chica. Espera, ¿y eso? Cuando la misteriosa criatura vio a la chica, salió huyendo por la puerta más cercana. La chica la siguió y acabó topándose con un cofre. Mientras tanto, la criatura se había escondido y estaba observando cuidadosamente a la chica. El cofre se abrió silenciosamente y lo que fuera que hubiese dentro, cruzó miradas con la chica. Entonces la chica metió una moneda en el cofre. ¡Una! Cogió otra moneda y la metió también. ¡Dos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!